Entonces, 1 Corintios capítulo 11 Sed imitadores míos, así como yo lo soy de Mashiach Aquí, esto se conecta también con lo que venía diciendo anteriormente Dice el verso 31 Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la estima de Yahweh No seáis tropiezo, ni a Yahudín, ni a Gentiles, ni a la congregación de Yahweh Del mismo modo, también yo en todas las cosas, agrado a todos No procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos Sed imitadores míos, así como yo lo soy de Mashiach Entonces, todo eso venía junto, obviamente ese verso solo es suficiente El punto es, Pablo dice, yo imito a Mashiach en todo, a como puedo Y por ende, sean imitadores míos, como yo lo soy de Mashiach Aquí algo particular es que, en el sentido profético Paulus, como sabemos, representa al último, así como Pedro representa al primero Entonces, al decir, sean imitadores míos, así como yo lo soy de Mashiach Vemos que el último es, por decirlo así, una imagen del primero, como una imitación Y ese es el, como he mencionado, se acuerdan que viene como un trillo Y un trillo básicamente hace un camino en la tierra, porque despedaza una parte Bueno, depende como se usa Y, ya voy a hablar del último, como un trillo con dientes nuevos Como para venir a despedazar la tierra y sembrar la semilla Pero también, en diferentes partes de las profecías Se ve que es como, ¿verdad? El testigo, como Moshe Que da un testimonio en el fin de los tiempos, cuando la gente está como en el desierto En la poesía, para que puedan encontrar el camino Que es Yahushua, el Mesías Y, por ejemplo En el campo, normalmente los caminos que hay Son porque la gente ha ido por ahí varias veces O sea, ha repetido ese camino Entonces, es como imite mis pasos ¿Verdad? No es como imitación en el sentido de lo que hace la gente hoy en día De que imita como la persona se viste Imita como la persona habla Imita como una persona para sentirse similar o superior a otros O sea, lo que sea, dependiendo de como tenga los cables ahí conectados Si no, imitar, obviamente, las obras de Mashiach Puesto que Mashiach es el modelo a seguir Como siempre digo, cuando a la gente se le pregunta En general, o ellos mismos se le preguntan Si van a ir al cielo, como la gente lo piensa Dicen, sí, yo soy una persona buena Porque se están comparando tal vez con Hitler O con algún vecino que les cae mal Entonces dicen, es que esa persona es mala Yo soy mejor Entonces quiere decir que yo voy al cielo Y ella no Y están juzgando según su propio corazón Que está inclinado al mal Mientras que es Yahushua el modelo a seguir Y por ende uno se debe comparar con el Mesías Y decir, puedo entrar así solo porque Por como soy Se compara con el Mesías y dice Ok, me falta todo eso Entonces no Necesito de el Mesías Que me cubra A través de su sacrificio Para poder Entrar a la vida Entonces Como sabemos el hombre Adán fue hecho a imagen y semejanza Y eso representa al primero y al último Entonces Yahushua imagen De Yahweh Porque cuando Filip O Filipos Vino y le dijo a Yahushua Que le enseñara al Padre Le dijo, muéstranos al Padre Yahushua le dijo ¿Cómo dices muéstranos al Padre? Si me has visto a mí Has visto al Padre Entonces Yahushua es la imagen Del Padre Y el último es una semejanza Por ende Viene aquí Paulus como el último Diciendo Sed imitadores míos Como yo lo soy De Mashiach Sean semejantes a mí Como la imagen Que es Mashiach Bueno Siguiendo la imagen de Mashiach Me refiero Y a través de La vida Del Mesías Vemos Que es lo que hizo Como actuaba Como pensaba Como nos enseña Y así Por ende Nosotros debemos actuar Sed imitadores míos Y claramente En todo lo anterior Que había dicho ¿Verdad? Que en sí Se puede resumir En no ser tropiezo Para nadie Si usted Está como un judío Usted no debería hacer cosas Que lo puedan Ofender En lo que respecta A la fe Solo por Que usted dice Yo soy libre De hacerlo Solo porque yo puedo Sino que usted Tiene que Entender que si la persona No comprende O sea Y me refiero Digamos Si hay alguna Posibilidad De que la persona Venga Al Mesías ¿Verdad? Me refiero No estoy hablando De que si hay un judío En el barrio Y usted no puede Entonces comer X cosa En su casa No Si no Si usted Digamos Está en una relación Con alguien Y me refiero De amigo De Con quien trabaja O algo así Y está buscando Llevarlo al Todopoderoso Usted no puede llegar Con Las cosas Que Yahweh Nos ha revelado A través del Espíritu Que ellos Aún no han entendido Porque lo tomarían Completamente mal Entonces hay que Sujetarse Por decirlo así A lo que ellos Piensan Para poder Convencerlos De esa manera Y por eso Como Pablo decía Con los judíos Como Yahudí Con los gentiles Como gentil Y Etcétera Etcétera Con los ricos Como rico Con los pobres Como pobre Y eso es lo que También siempre menciono En lo que respecta Hablarle a alguien Predicarle a alguien Que En general Muchas personas Piensan que Es como una sola forma Como que si hubiese Un discurso Que uno se puede Aprender y decir Ok se lo digo A todo el mundo Y con esto me lo gano En realidad Cada persona Es diferente Cada persona Fue creada De una manera Diferente En un lugar Diferente Tiene una creencia Diferente Una religión Diferente Etcétera Y ahí Agarre la derecha A la izquierda Me explico En vez de decirle Agarre directo Porque ese es el discurso Que tengo Pero para donde Al este Al oeste Al norte Y cuantas veces Doblo O que Como sabe O sea si le dan Siempre el mismo discurso A todo el mundo Donde quiera que esté Nunca van a llegar Al mismo lugar A menos de que vayan A Roma Claro Porque todos los caminos Van a Roma Entonces Es dependiendo Donde la persona esté Que tan lejos Esté de la verdad Y por qué camino Se ha ido Por el de la evolución Por el de esto Por lo otro Que con la escritura Principalmente Hay que ayudar A A que lleguen al padre Ahora Obviamente Lo principal Es Los que dicen ser Creyentes En la escritura Y para eso La necesidad De tener escritura De conocerla Me refiero A través del espíritu Para que aquellos Que dicen creer en la escritura Con lo que uno Les pueda revelar Enseñar O lo que sea Puedan ellos Llegar a entender mejor Y tener un deseo De buscar al padre Porque en sí Obviamente Con los que no creen En la escritura Uno no les puede usar La escritura Para convencerlos Entonces A un ateo Que solo cree En la ciencia Habría que usar Ciencia Para Hay otro montón De ciencia Que Muestra que Lo que la mayoría Cree es falso Y que muestra Que lo que muchos De lo que ellos creen No es verdad De la ciencia Porque no se puede probar No se puede Experimentar O sea Hoy en día Muchas de las cosas Que ellos han inventado De hace millones De millones De millones De millones De años Como lo pueden probar Hoy Y si algo Falla En el cálculo Le agregan Unos cuantos millones De años Para que parezca Más real Entonces Me devuelvo A la escritura Sed imitadores Míos Así como yo Lo soy De Mashiach Mashiach Es el ejemplo Es el modelo A seguir Vean que particular Que esto es Primera de Corintios Once Como Apocalipsis Once Que son los dos Testigos Como el once Son como Dos Unos Entonces Como los dos Testigos Que son Los que dan Testimonía De Mashiach Y por ende Buscan ser Esa imagen Esa imitación Dice Sed imitadores Míos Así como yo Lo soy De Mashiach Os alabo Hermanos Porque en todo Os acordáis De mí Y retenéis Las instrucciones Tal como Os las entregué Vean como aquí Esto conecta A Pablos Con Moshe Porque es como Si Moshe Hubiese El quien Escribió la Torah Y dejó Las instrucciones Que son El significado De Torah Al pueblo Y como si El pueblo Lo hubiera cumplido Todo Pero ahora Es Pablos Explicando La Torah Y ellos Entendiéndola Y poniéndola Por obra Los de Corinto Os alabo Hermanos Porque en todo Os acordáis De mí Y retenéis Las instrucciones Tal como Os las Entregué Pero quiero Que sepáis Que Mashiach Es la cabeza De todo Varón Esto es machista Vean como Empieza Lo principal Lo que hay que entender Quiero Quiero que sepáis Quiero que sepáis Que Mashiach El Mesías Yahushua Es la cabeza De todo Varón Entonces ahí Todo Hombre Macho Masculino Debe entender Que le responde A Yahushua El Mesías Si dice Ser siervo Y creyente En el Todopoderoso Debe entender Que es siervo De Mashiach Y por ende Responderle A él Que Mashiach Es su cabeza Y por eso Es a él A quien hay que imitar Y dices pues Y el varón Es la cabeza De la mujer Entonces Verá El varón Es la cabeza De la mujer Mucha gente Utiliza eso Bueno Las mujeres Y en realidad Hay un montón de hombres Que están en ese lado Por varias razones En las que ven eso Como Que eso no debería ser Que eso no es posible Esto y lo otro Obviamente Para la gente Que no cree En el Todopoderoso Ellos van a poner Sus propias reglas Dependiendo de lo que les diga La inclinación Al mal de sus corazones Pero en lo que respecta Los que creen En la escritura Que es el problema Que mucha gente Se está yendo Por ese mismo lado En lo que llaman Cristianismo El El decir esto Es como una blasfemia Pero los que creen En la escritura Deberían entender Que Yahweh hizo al hombre Y a la mujer Como una representación Del padre Y del espíritu Y de un montón De otras cosas Y por eso hizo La familia Como la hizo Y todo Todo lo que hizo Tiene un propósito Y es Si se ve Correctamente Que él se ha revelado Como él es Como él Se manifiesta Entonces Por eso Él hizo a Adam Y de su costado Sacó a Eva La sacó del costado Porque si la sacaba De los pies La hubiera pisoteado Hubiera pensado Que era menos Porque si la sacaba De la cabeza Ella se hubiese puesto Por encima De él Entonces la sacó Del costado Para que se entendiera Que son De igual valor Pero diferentes Y complementos Porque la sacó De su costado Entonces Son complementos Ambos son necesarios Como siempre digo Como el cerebro Y el corazón Ambos son necesarios Pero tienen Diferente función Y las cosas Funcionan En el orden Correcto Si se arma Un carro Una moto Y se pone La tuerca Donde no es No va a funcionar Por algo Si se pone Del lado Que no era No va a funcionar Entonces Las cosas Tienen que ir En su orden Y así como De Yahweh Cuando él tuvo Voluntad Emanó Su espíritu Y a través De ese espíritu Que es su voluntad Engendró A su imagen Que es el Mesías El Hijo La palabra Así mostró Lo que es El Padre De quien salió La mujer Como Adán y Eva Con el que Se une Para que salga Una imagen Y a Joshua Y por ende El Hijo En una familia Entonces Quiero que sepáis Que Mashiach Es la cabeza De todo varón Y el varón Es la cabeza De la mujer Porque Ahora la mujer Es el cuerpo Dice Y el poderoso Es la cabeza De Mashiach Entonces Eso también Repito Se muestra A través De las familias Cuando son Como Yahweh Manda Y el varón Es la cabeza De la mujer Y Yahweh Es la cabeza De Mashiach Todo varón Que ora O profetiza Con la cabeza Cubierta Deshonra Su cabeza Entonces Todo varón Que ora O profetiza Con la cabeza Cubierta Deshonra Su cabeza Por eso es que aquí Si alguien viene Con sombrero Con gorra Lo que sea Si es hombre Obviamente Se lo quita Para orar Para no ir Respetar A la cabeza Se descubre La cabeza Del hombre Así como El mismo Todopoderoso Se descubre La cabeza Del hombre De pelo Cuando crece Se queda pelón Entonces El hombre Cuando profetiza Como está Conectándose Con la cabeza Que es la que Le está dando Palabra No debe Cubrirse La cabeza Porque es como Deshonrar la cabeza Como decir No es la cabeza Soy yo Si me explico O sea Como Esconderla Y también Como bloquearla Esa conexión Con la cabeza Más adelante Donde él menciona Que para el Hombre es deshonroso Tener el cabello largo Y por eso la naturaleza Misma lo muestra Cuando Se queda así Y es porque El cabello largo Llega a cubrir La cabeza O sea Se ve como Una cobertura De cabeza Y también Porque en ese tiempo Los hombres Se dejaban El pelo largo Para verse Como mujeres ¿Verdad? Para llamar Para hacerse pasar Por Que ora O profetiza Con la cabeza Cubierta Deshonra Su cabeza Pero toda mujer Que ora O profetiza Con la cabeza Descubierta Deshonra Su cabeza Entonces Así como Verá Sucede Como el Hombre Tiene En lo que Respecta ¿Se acuerdan Lo que hablábamos De la carga sexual Positiva y negativa? No en lo que Respecta Nada Espiritual Digamos El hombre Positivo La mujer Negativa Por ende El hombre No se cubre La mujer Se cubre Lo contrario Si bueno Aparece Mencionado Por Paulus Mismo En el nuevo pacto Pero Haciendo alusión A lo que sucedió En lo que se menciona En el No De que Los ángeles Una de las De las cosas Que les llama La atención De la mujer Como cuando Cayeron En el tiempo De Enoch Y de Enoch Es el cabello Y Por eso Menciona Al orar O al profetizar Que también Esto han preguntado Como que se tiene que ser Siempre Y es al orar Y al profetizar Por otro lado El hombre O sea Si va a orar O profetizar Debe Dejarse la cabeza Descubierta Pero toda mujer Que ora O profetiza Con la cabeza Descubierta Descubierta A su cabeza Ahí verá Como veíamos El hombre Es cabeza De la mujer Entonces la mujer Si ora Con la cabeza Descubierta 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 A su cabeza Porque es lo mismo Que si se hubiera Rapado Si no se cubre La cabeza Es como si estuviera Rapada Y en La cultura hebrea En la escritura Vemos que Que una mujer Estuviese rapada Es una deshonra Para la mujer Y por eso Y como un castigo Había ocasiones Cuando Eran rapadas Y bueno Me imagino Las mujeres Saben lo que eso Debe ser Imaginárselo Nada más Sin pensar En las Repercusiones Espirituales O lo que representa Solo decirle A una mujer Para pasarle Un poquitico Navajilla Por toda la cabeza Si como para Purificarlas Que es parte De lo que también Mencionaba ayer De que Que curioso Lo que es el cabello Que la gente Digamos Le da el cabello Alguien Que va a ir Tu padre Pero se encuentra Uno de esos Así Separado Del cuerpo Y es Y como A través de la escritura Vemos que uno De los simbolismos De los cabellos Son como personas Y eso se conecta Con lo que Tiene todos los cabellos Contados De cada uno Y por eso Una de las formas De luto Cuando alguien moría Era arrancarse Los pelos O rasurarse Entonces Si es como Representa Muerte O también La purificación La nueva vida Que viene Entre otras Cosas Pero si Era como Para purificarlos De De todo De hecho Es parte También De lo que sucedía Al final del voto Recuerden Que era Rasurarse En cierta forma Se podría decir Que él venía De ese tipo Porque era fariseo Pero al ser libre A través de Mashiach Llegó a entender La escritura De otra manera Y ahora En esa nueva manera Si es ortodoxo Si me explico Pero con respecto Al nuevo A la nueva revelación Que Yahweh trajo Para el nuevo pacto A las mujeres En el judaísmo Por Por la Por la Lo que ellos creen Las tradiciones Demandamientos de hombres Las mujeres Se tienen que cubrir La cabeza Cuando andan en la calle Solo el esposo Solo el esposo Puede verles el cabello Así Punto Entonces Con quien sea que anden Tienen que andar Algo cubriendo su cabeza Entonces lo que hacen Es ponerse pelucas Entonces tienen pelo Pero se ponen peluca Y mira que raro Y que ilógico Porque es como Vea este pelo falso Y después al esposo Pero toda mujer Que ora o profetiza Con la cabeza descubierta Deshonra su cabeza Porque es lo mismo Que si se hubiera rapado Si la mujer no se cubre Que se corte también el cabello Y si le es vergonzoso A la mujer cortarse el cabello O raparse Que se cubra Entonces si la mujer no se cubre Que se corte también el cabello Si decide por X razón No cubrirse una mujer Entonces debe cortarse el cabello Y si le es vergonzoso A la mujer cortarse el cabello O raparse Que se cubra Si la mujer no se cubre Que se corte también el cabello Y si le es vergonzoso A la mujer cortarse el cabello O raparse Que se cubra El varón no debe cubrirse la cabeza Pues es la imagen Y la estima De Yahweh El varón no debe cubrirse la cabeza Pues es la imagen Y la estima de Yahweh ¿Verdad? El hombro fue hecho imagen En semejanza Aquí Al decir estima ¿Verdad? Se connotaría con la semejanza Recuerdan que siempre les he dicho Que la estima Es lo que viene a revelar el último Así como la misericordia La trajo el primero El camino La trajo el primero Como dijo Jesús 33 Se revela El camino Y la estima Entonces Igual que había dicho ahora Imagen y semejanza Imagen el primero Semejanza el último Ahí en la palabra Que se podría haber puesto Semejanza Dice La estima Entonces El varón no se debe No debe cubrirse la cabeza Pues es Él es Imagen Y estima De Elohim Pero la mujer Es estima Del varón La mujer Es estima Del varón Entonces Algo que eso Se ve mucho Es como O sea Es muy común Que el hombre Una vez que se hace De una pareja Le guste O sea Y digo Común En el mundo Principalmente Como Andarle así Como si fuera un trofeo O como Vean La que anda conmigo Vean La que es Ah Usted no Entonces Eso es mucho De lo que se cae Y por eso dice Que la mujer Dice Pero la mujer Es la estima Del varón Entonces El varón Se alegra Y se estima En la mujer Que tiene En la esposa Que tiene Que viene Siendo Lo contrario De lo que ahora Decían Lo que respecta Al hombre Que el hombre Es la estima De Yahweh Por eso Como hemos hablado Que cuando se ve O sea Pueden ser Trescientos hombres Que eso Por ser Trescientos Es una congregación Y una congregación Espiritualmente Es femenino Porque en esa congregación Hay un espíritu Y el espíritu Es femenino Si me explico Entonces por eso Dice que El hombre Es la estima De Yahweh Así como La mujer Es la estima Del hombre Entonces El varón No debe cubrirse La cabeza Pues es Imagen Entonces Ahí también Viene a ser Que como la mujer Se cubre Porque tiene Una cabeza El hombre No se cubre Porque es la imagen De Yahweh Y Yahweh No tiene cabeza Yahweh No tiene Líder Autoridad No tiene Nadie Sobre él Entonces Por eso No se cubre La cabeza Y como Él no se cubre La cabeza El hombre En la tierra No se debe Cubrir la cabeza Porque lo representa Si se cubre La cabeza Sería como decir Que Yahweh Tiene alguien Sobre él Que tiene una autoridad Si me explico Lo cual es curioso Porque los judíos Se cubren la cabeza Y Y adoran A un ángel Que si tiene autoridad Que es O sea Tiene una autoridad Que sería Yahweh Que está por encima De él Como Yahweh No tiene nadie Por encima de él No tiene la cabeza Cubierta Por eso El mismo hombre Se le descubre La cabeza Incluso de cabello Cuando se hace Más anciano Porque también Yahweh Es el anciano De días Así como en hebreo La palabra anciano Y palabra barba Están conectados Y por eso Lo que hablamos ahora De la conexión De la barba Con lo espiritual Como cuando El joven Llega a la madurez Le empieza a salir La barba A la mayoría Bueno a muchos No sé de todos Pero Y Lo que representa En sí Vuelvo y repito Es una representación No es algo Verá Como que quiera decir Que es algo negativo Más Y es algo genético Obviamente En sí El rostro Del hombre Sin barba Lo hace verse Como un niño Ese es el punto Por eso Mucha gente Verá Dese basura Para ser mejor Mientras que La barba Representa Al anciano Y sabiduría Conocimiento Y conexión Con el espiritual Entonces Así es presentado Yahweh Y por eso El hombre Al ser Imágeno De cubrirse Y por otro lado Verá Por decirlo así Como decía ahora Que la cabeza Del hombre Es Mashiach Y Mashiach Al ser cabeza Entonces Su congregación Es el cuerpo Y como el hombre Es la cabeza De la mujer Entonces La mujer Es el cuerpo Por eso La mujer Si se cubre Porque ella Tiene una cabeza Que es su esposo Quien tiene Mashiach Entonces La mujer Si se cubre Porque es el cuerpo Así como uno Cubre el cuerpo Bueno No todos También Uno Se cubre el cuerpo Y la cabeza Anda descubierta Pues el varón No procede De la mujer ¿Verdad? El varón No procede De la mujer Aquí donde dice Procede Se refiere A cuando se hizo La creación Porque obviamente Nacemos De una mujer Pero Originalmente Para Como sabemos Para que Un niño Salga de una mujer Esa mujer Primero tiene que estar Con un hombre ¿Si me explico? Entonces La semilla Viene del hombre Por eso De Adán Salió Eva Y después de Eva Todos los hijos Y por eso Ella fue llamada La madre De los vivientes Eso es lo que Significa Javá Que es el verdadero Nombre de Eva Entonces Dice Pues el varón No procede De la mujer Sino La mujer Del varón Y tampoco El varón Fue creado Por causa De la mujer Sino La mujer Por causa Del varón Y eso Es parte De lo que De fijo Un montón de pastores No les gustaría Nunca leer En un púlpito En la vida Pero es Lo que está escrito Y si vamos a creer En la escritura Y que toda la escritura Es inspirada Entonces deberíamos Tomar esto Muy en cuenta Por supuesto Y obviamente Aquí lo que está diciendo Es la verdad Enfocado en Génesis Pero cuando después Se habla de evolución Otro montón de cosas Digamos Hoy en día Ya no hay Ni siquiera Un número De géneros Específico Hoy en día Se puede ser Hombre Mujer Alien Pansexual Fluido Binario Y otro montón De cosas O sea Si Si Lo que quieran Y Digamos Hay gente que va Por como por 99 tipos de género Y salen con nombres Que uno ya ni Cuando dice la escritura Que los hizo Hombre y mujer Y aquí estamos viendo Claramente Como los hizo Cuando los hizo Y porque dice aquí Que hizo a la mujer Por el hombre Fue porque cuando lo vio solo Dijo no es bueno Que el hombre esté solo Le haré una ayuda idónea Y ahí fue donde sacó De su costado E hizo a la mujer Y el punto que la mujer Debe entender Vuelvo y repito Que viene del costado Porque son Iguales en valor Diferentes en función Y Que Son uno Entonces El despreciar a uno Es despreciarse a sí mismo Porque son uno Vienen de la misma Fuente Porque ambos Eran uno Que fueron creados Por Yahweh Y tampoco el varón Fue creado Por causa De la mujer Si no la mujer Por causa del varón Y repito Porque Yahweh Elohim dijo Bueno dice Génesis Y vio al hombre Que estaba solo Y que eso no era bueno Entonces tomó Su costado Y hizo a una mujer Entonces dice Por lo cual La mujer debe tener Señal de autoridad Debe tener señal de autoridad Que se refiere a lo de La cobertura Sobre su cabeza Por causa De los ángeles Entonces ahí cuando la gente Pregunta Pero por qué Me vale Yo quiero Libertad ¿Verdad? Pablo le dice Es por los ángeles Y hay un montón Dice Pero yo ni creo en los ángeles Entonces no cree en la escritura Pablo se está diciendo Hay ángeles Que se enamoran de las mujeres Por su cabello Y descienden A este mundo Y terminan siendo Caída Tropiezo Para el mundo Para la mujer Etcétera Etcétera Como lo vimos en el tiempo De Noé En Génesis Entonces negar esto Sería negar Génesis Y como lo dice Judas ¿Verdad? El libro antes de Apocalipsis Que se conecta con Enoch Para los que digan Que Enoch Como no está en la Biblia Entonces no se debe leer Pero si lo menciona La escritura Si lo menciona La Biblia Que ellos leen Entonces Debería leerse O sea En toda la historia humana Hay alguna manera De que Si toman esa decisión De que suceda O sea Si toman la decisión De dejar su cuerpo En el cielo Y descender a esta realidad Toman cuerpo En este mundo Para poder entrar En este mundo Que es a lo que se refiere Judas cuando dice Que dejaron su habitación Celestial Puesto que el cuerpo Es la habitación del alma No, o sea No, no que se metan En cualquier persona Tendría que O sea Tendría que también ver No es como que Sean que poseen A la persona Aunque hay varias teorías Esa sería una Y de poseer a alguien Sería a través De algún ritual Que esa misma persona haga Porque quiera poder Porque quiera crecer En este mundo Con demonios Y cosas así O sea Así Sería una persona específica Que esté en ese tipo De error Si fuese que es A través de posesión Otros creen Que es a través De que escogen A una mujer Que en este caso También no tan apartada Para venir al mundo A través de ella Como primero naciendo Lo cual tomaría También un cierto tiempo Para llegar a poder Convertirse en lo que era Y habría que ver Si mantendrían Las memorias Y la otra Posibilidad Es que Se acuerda Que cuando Digamos Los malajim Llegaron A donde Abraham Venían como seres humanos Entonces habría Alguna manera En la que Al malaj Entrar en esta realidad Tomase Se hace Le formase Un cuerpo De materia Para poder Interactuar Con los humanos Y que eso fuese Lo que llegase a pasar Con ellos Porque también la escritura Habla De hecho lo leía En Hanok En el estudio Del martes De inglés Que O sea Y lo menciono Porque Es muy gráfico Pero es así como Está en el libro De Hanok Y me preguntaban Que por qué Lo decía así Tiene Creo que varias Explicaciones Y de hecho Más Que Esperemos después Que hablaba De que Porque Se está hablando Del pueblo Como toros Adama es un toro Y después vienen otros Y cuando viene Ishmael Es un asno salvaje Entonces se empieza a hablar De la humanidad Como animales Y cuando habla De los ángeles Habla de que eran Como elefantes Camellos Y otro animal Y que Y sí Y ases también Bueno Asnos Y que Cuando tenían Relaciones Con las mujeres Menciona que Hanok Veía que tenían El órgano Sexual Como de Caballo Entonces Eso se conecta ¿Verdad? Con que bueno Traían guerra Y cosas espirituales Que representa El caballo Pero obviamente Es bastante gráfico E indicaría Eh Eh Parte de su anatomía Al haber entrado En el mundo Como hombres Y Y por un lado Obviamente Entre más La persona Este En esa cuestión Lo de la lujuria Y demás Hundida Eso viene a ser Como algo De lo que se A lo que se le Da mucha importancia Eh Y por ende También sería Una cualidad Que ellos habrían Adquirido Con ese fin Pero sin embargo También Por lo que vemos En el libro De Hanok Con respecto a que Cuando las mujeres Daban a luz A los gigantes Se morían Porque eran demasiado Grandes No podían aguantar Dar a luz a ellos Es posible Que con eso Que menciona también Hanok Incluso la relación Sexual fuese Un poco salvaje Por la forma En que lo escribe Ahí ese libro Entonces Aquí Esto también es importante Repito Porque confirma No Confirma Génesis De que los ángeles Descienden a la tierra Por las mujeres Vengan las mujeres Ay que bonita Cuando está ahí Sentado Trayendo problemas Y imagino O sea Es algo así El caso Con los otros A menos de que O sea Si considero Que hay algunos Por X razón Que al rebelarse Por ejemplo Puedan venir a este mundo Como seres humanos Si se conviertan En seres humanos Muy pecadores Es una posibilidad En algunos casos Y en ese caso Terminarían Condenados En el infierno Entonces Eso sería su problema Al final Y sería una vida Similar Tal vez un poco Más larga Dice Por lo cual La mujer debe tener Señal de autoridad Sobre su cabeza Por causa De los malajim De los ángeles Voy a leer Un momento Primero Timoteo 5 21 Te encarezco Delante de Elohim El soberano Yahushua Hamashiach Te encarezco Delante de Elohim Del soberano Yahushua Hamashiach Y de sus malajim Escogidos Que guardes Estas cosas Sin prejuicios No haciendo Nada Con parcialidad Que guardes Estas cosas Sin prejuicios No haciendo Nada Sin Con parcialidad Entonces Hay que entender Que Paulus Por algo Lo dice Por algo Menciona Lo de los ángeles Y no debería Ser algo Con lo que Se haga Parcialidad Como que No, no es importante Solo porque No lo entiendo Y repito Y es que me parece Interesante Que pongan Ese verso Entre los comentarios Aquí Porque en realidad No explica Porque menciona Lo de los ángeles Pero la letra Está en ángeles Explica el hecho De hacer las cosas Porque hay una razón Por la que fueron Mandadas Entonces Ya expliqué Lo de los ángeles Espero haya quedado Claro Y digamos En cierta forma Esto se puede Asemejar A Cuando Una mujer Anda a un anillo De compromiso Perdón Bueno sí Compromiso Ya de matrimonio También Que Según La Lo correcto Si un hombre Ve a esa mujer Ve a esa mujer Digamos Y ve Que 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 tiene Bueno Que está bonita Pero ve después Que tiene un anillo Dice Dice Ya está Ya Tiene un esposo No puedo hacer nada Y se debería Lo correcto Te repito Olvidar de todo Olvidar de ella Y decir Ok Continúo Buscando Entonces El anillo Viene ser Viene siendo Una muestra De autoridad Que tiene una autoridad El esposo Como para que no llegue Nadie a acercarse Ajeno Entonces La mujer Al cubrirse Porque tiene a Mashiach Como autoridad A través de su esposo O a través De su papá Como decimos ahora Está Mostrándole a los ángeles Que tiene una autoridad Para que los ángeles No lleguen Repito A como puede ser Como en el tiempo de Noé Que ese puede ser Lo más sorprendente Para la gente También puede ser Que lleguen a la persona Con otra doctrina Si me explico Que lleguen a engañar A la persona Con revelaciones falsas Y esto Y esto de hecho Ahora Que lo menciona Es muy importante Porque está diciendo Hagan esto por los ángeles Es una señal de autoridad Entonces Así como Si la mujer No tiene anillo Digamos La mujer llega Y quiere que le Que le llegue a alguien Digamos Llega a un bar Y quiere que alguien La llegue a hablar Se quita el anillo Y se queda Y ya ahí le empieza a llegar Y le empiezan a echar cuento Entonces Si la mujer No tiene El velo Cuando ora Y profetiza Para revelar Que tiene una autoridad Que es Mashiach Entonces llega un ángel Y le empieza a echar cuento Con otra doctrina Con duda Con falsedad Etcétera Para tratar De hacerla Salir Del pacto En el que está E irse A otro A tener otra Intimidad con otro Básicamente Si me explico Como se conecta En el aspecto espiritual Y porque Pablo lo dice Es por los ángeles Por lo cual La mujer debe tener Señal de autoridad Sobre su cabeza Por causa de los malajim Pero en el soberano Ni el varón Es sin la mujer Ni la mujer Sin el varón Entonces Ahí está explicando Las razones De todo Lo que respecta De coro Por decirlo así Y después dice Pero tengan claro Que en Mashiach Son uno No tiene uno Más importancia O valor Que el otro Porque Uno sin el otro No es nada El hombre Sin la mujer No es nada No podría Nacer Nadie más Después Entre otro montón De cosas Obviamente Verdad Que quede claro Y el hombre Bueno si ya le dije Esa fue la primera El hombre Sin la mujer No es nada Y la mujer Sin el hombre No es nada Porque fue de él Que salió Y por decirlo así Por lo que dijo aquí De que Fue hecha Cuando Yahweh Vio al hombre Que estaba solo Fue hecha Con un propósito El de acompañar Al hombre Entonces Si no hay hombre En la tierra Para que va a haber mujer Diría la creación Si me explico Y eso es lo que está haciendo El feminismo Saquemos a los hombres No sirven para nada Si exacto Exacto Viene de la mujer A partir de De que Yahweh Hizo la creación Hizo al hombre y la mujer Con una función En la que Repito El hombre pone la semilla A la mujer Entonces El hombre viene de la mujer Pero solo después De la mujer Haberse hecho Una con el hombre Y después Desprenderse nuevamente Entonces fue Cuando se desprende Del hombre Después de la relación Sexual Que ahora Ella Está embarazada Y trae un hombre Al mundo Pero si no se conecta Con el hombre No puede hacer eso Entonces Continúo Verso 11 Pero en el soberano Ni el varón Es sin la mujer Ni la mujer Sin el varón Porque así como La mujer Procede del varón También el varón Nace de la mujer Ahí está Pero todo Procede De Yahweh Y esa es la clave Y lo importante Y lo que Cuando la gente Quiere pelear Por esos asuntos Se le olvida Se le olvida Que el punto Es que Yahweh Es la cabeza Y él pone un orden Para algo Es el orden Para que las cosas Funcionen Pero por como Malinterpretan Lo que es autoridad O ser cabeza Simplemente Quieren Usurparlo Básicamente Y es que Recuerdan que Como les he dicho Samael y Lucifer Son dos satanes Samael y Lucifer Son dos satanes Y después Está Sassel Pero Samael es el de la izquierda Lucifer es el de la derecha Entonces Samael es el que Es obviamente Completamente Malo Lucifer es el que Utiliza la ley Para acusar Para hacer sentir mal Haciendo pensar Que la persona Es menos Y otro montón De detalles Ahí Porque es el acusador El que usa la Torah Como él fue El ángel más hermoso Se le subió mucho A la cabeza Y piensa Que puede condenar Y por ende Yahweh mandó Allá a Joshua Para más bien Condenarlo a él En resumen Entonces Samael y Lucifer Son dos ángeles Que son satanes Porque se revelaron A Yahweh Pero en diferentes Formas Samael Pensó ser El único Que existía El único Poderoso Y después Se dio cuenta Que estaba equivocado Y ahí Cayó Y todo lo demás Lucifer Sabía Que hay un poderoso Porque se dio cuenta Cuando Yahweh Condenó a su papá Samael Entonces Lucifer Sabía que hay un poderoso Elevado Al altísimo Pero Lucifer Según Isaías 14 Dijo Yo voy a ser Como el poderoso Y por eso Lucifer a través De la serpiente Le dijo A Eva Si come del fruto Será como el ojín Será como el poderoso Y por eso Fue a través De la mujer Porque la mujer Está conectada Con los pecados Las debilidades De la mujer Están conectados Con los pecados O lo que trae Lucifer Como la vanidad Por ejemplo Por eso Cuando un hombre Se empieza a hacer Muy vanidoso Se está haciendo Un poco afeminado ¿Verdad? Normalmente Según lo que siempre Se ha entendido Hasta esta generación Cuando más bien Todo Entonces Por otro lado Los pecados De el hombre Las debilidades Del hombre Están conectados Con Samael Son cosas más De la carne Las mujeres Más de las emociones Entonces El hombre Al ser cabeza En la relación El pecado En el que puede caer Es el pecado De Samael Decir Yo soy Y no hay otro Yo soy el único Porque el hombre Tiene cabeza Mashiach Y Mashiach Allá vuelve El pecado De la mujer Es decir Yo soy como Mi cabeza Yo también Soy cabeza Entonces ahora Son dos cabezas Sin cuerpo En una mesa ¿Y ahora qué hacemos? Si fuese que pudiesen hablar Que obviamente no Porque no habría corazón Entonces El hombre y la mujer Tienen debilidades diferentes Por esa razón Son complementos Derecha, izquierda Etcétera, etcétera Y dice aquí Porque así como la mujer Procede del varón También el varón Nace de la mujer Pero todo procede De Yahweh Todo procede De Yahweh Yahweh Elohim Hizo al hombre Del hombre Salió la mujer De la mujer Salió el hijo Y después se repite Hombre, mujer, hijo Dice entonces Juzgad vosotros mismos Es propio que la mujer Ore A Yahweh Sin cubrirse la cabeza La naturaleza misma Nos enseña Que al varón Le es deshonroso Dejarse crecer el cabello Por el hecho de que Repito Se hace pasar por mujer Y es deshonroso Porque es afeminado Y a Yahweh abomina No solo la homosexualidad Sino El hombre afeminado Pero también Está diciendo La naturaleza Lo revela Por la diferencia Entre el hombre Y la mujer Y también por Que el hombre Se queda calvo La naturaleza Le está diciendo Al hombre Usted debe andar El pelo corto Y por ende Está diciendo A la mujer Usted debe andarlo Largo Y así está diciendo Que la cabeza De la mujer Debe cubrirse Mientras que la del hombre Debe descubrirse Y perdón Y al decir La cabeza Del hombre Y descubrirse Es como El hombre Debe admitir Y descubrir Quien es su cabeza En vez de decir Yo soy Juzgad vosotros mismos Es propio que la mujer Ore a Yahweh Sin cubrirse la cabeza La naturaleza misma No os enseña Que el varón Le es deshonroso Dejarse crecer el cabello Por el contrario A la mujer Dejarse crecer el cabello Le es honroso Porque en lugar de velo Le es dado el cabello Con todo Si alguno Si alguno Quiere discutir Sepa que Ni nosotros Ni las congregaciones De Yahweh Tenemos tal costumbre Hay varias formas En las que Obviamente Esto se Se interpreta Porque aquí Pablo se está Haciendo claro Acerca de Cómo deben ser Las cosas Entonces Al decir esto Al final Indicaría Que Le habían dicho Lo contrario Y él dice No nosotros No tenemos Esa costumbre Que ustedes dicen Nosotros consideramos Que es así 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 Esa Pero también Obviamente Algunos lo interpretarían Como después De haberlo explicado Todo Decir Pero nosotros No hacemos nada Eso Lo cual En sí No tendría Mucho sentido Con todo Lo que hemos leído Hasta el momento Si me explico Y de hecho Aquí Ni siquiera Creo En un verso Tan particular Deberían poner Un comentario Pero no hay nada Con todo Si alguno Quiere discutir Sepa Que ni nosotros Ni las congregaciones De Yahweh Tenemos tal costumbre Dice el verso 17 Al anunciaros Esto que sigue Nos alabo Uy Como íbamos Ya íbamos Suficiente Controversia Entonces Lo que sigue Curiosamente Tiene que ver Con la escena Del todopoderoso O sea Pesaj Y eso es interesante Importante Porque Bueno Ahorita En realidad Me parece Para nosotros Porque estamos Empezando Mes de fiestas Solo que las Del otro lado Del año En el espejo Con un machote Y demás Entonces Bendito Yahweh Que ahora se empieza A hablar de las fiestas En un tiempo De fiesta Dice Al anunciaros Esto que sigue No os alabo Porque no os congregáis Para lo mejor Sino para lo peor Yo me pregunto Cuantos Pastores O cuantas congregaciones Pensarán O se pondrán A ver este verso Verdaderamente Ahorita voy a explicar Más a fondo El punto Con respecto A Pesaj Pero solo Tomando ese verso Como les he dicho Tristemente La mayoría De iglesias Van A cantar Lo cual No está mal Cantar Que quede claro Si se supiese A quien se canta Y como cantarle En el sentido De que decirle Porque a veces Hay unas letras De unas canciones Que uno dice Que están pidiendo Las iglesias Que piden fuego 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 Que caiga Y uno va a ver Ahí eso Entonces Hay que saber Hay que tener Mucho cuidado Con respecto A eso La canción También no solo Es de alabanza También es de guerra Espiritual Entonces es muy Poderosa Pero es parte De alabar Yabue Cosa que Deberíamos hacer Con nuestras vidas Con cada acción Ya la canción Viene siendo Una forma Más literal Más obvia Más clara Pero cada acción En la vida Debería ser Esa alabanza Porque de nada sirve Está Todo el día Y llega el pobre Y dice Jale aquí Cochino O sea De nada sirve Y al revés Usted viene el pobre Usted le da comida Me refiero a Tratar bien Con amor Dar comida Lo que necesite La persona En realidad es el punto Lo que la persona necesite Lo que la persona Este pidiendo Básicamente Ayudarle Eso se va a tomar En cuenta Más Que el que usted Haya estado así Porque eso Fue una alabanza Eso fue Bendito Diabue Que me das comida Bendito Diabue Que tengo Baño Bendito Diabue Que tengo Todo lo que Tengo Y hay personas Que están En esa situación Si me explico Es una alabanza El hacer ese acto Mientras que El decir Oye vaya De aquí Usted Que le pasa Yo lo que tengo Me lo gané Está diciendo No es Diabue El que me lo dio Yo lo hice Y es solo mío Usted no ha hecho Nada salado Si me explico Y por otro lado También es mostrar misericordia Diabue me ha dado Yo doy Tal vez usted Nos lo merezca Así como yo No me merezco El montón de cosas Que Diabue me ha dado Entonces Diabue Después Diabue Sabrá Que hizo usted Con eso Y esto y lo otro Obviamente Hay que hacer lo posible Ser inteligente Si usted ve Que la persona Me sigue pidiendo Como que usted sabe Que lo que necesita Es otra cosa Usted le da comida No toma ¿Cómo haces esto? No chiquito Es lo posible Pero Se sabe que Es parte también De la prueba Es parte de todo Lo que ellos Estén pasando El que les den Algo de misericordia Ellos digan ¿Sabe qué? Me voy a destruir más O que digan De ahí no Voy a tratar De arreglarme Voy a comer Y tratar Con las fuerzas Del padre De salir de esto Por ejemplo Al anunciaros esto Que sigue No os alabo Porque no os congregáis Para lo mejor Sino para lo peor Entonces En muchas congregaciones Es para ir a saltar Ir a cantar Y de a la misma O sea Dependiendo de como cantan Muchos sienten Que son mejores Como Veanme a mí Yo sí le meto a esto Y usted ahí sentado Y tal vez la persona Le da vergüenza O algo Y es respetable Pero la verdad Usted qué bárbaro Usted no quiere Al todo poderoso Entonces Van a eso Van a pedir plata Van a esperar Ganarse un espacio En el cielo Porque están Todos los mingos ahí Y van a oír Un verso Torcido Muchas veces Tristemente Y no aprender mucho Y no pensar En poner en práctica En muchas ocasiones Tristemente Estoy hablando De la mayoría Pero hay una cantidad Que se anda buscando Ayabue La verdad Es poca Que se anda buscando La verdad Y eso Ayabue les va guiando Pero muchas veces Las aflicciones del mundo Y todas esas cosas Que habla Lo de la parábola Del sembrador Hacen que la persona Abandone El camino Entre eso Las pruebas Entonces Como hemos visto Verdad La escritura Nos revela Quien es el todopoderoso A través de su hijo Que es la palabra Entonces Si queremos conocerlo Debemos hacerlo A través de la escritura Y eso Me parece Es lo mejor Que uno puede hacer Además de la oración Que en este caso Hacemos una al inicio Y al final Para Como hacer un paréntesis Pero La oración Es algo De todo el día Todos los días Constante Estar en comunión Con el todopoderoso Al anunciaros esto Que sigue No os alabo Porque no os congregáis Para lo mejor Sino para lo peor En primer lugar Cuando os reunís Como congregación Oigo que hay Entre vosotros Divisiones Y en parte Lo creo O sea Yo creo que sí Y si sé Que tengo que juzgar Favorablemente Pero tristemente Conozco mis ovejitas Y me lo creo ¿Sí me explico? Entonces Eh Divisiones Como Aquí está el VIP Divisiones Como No Esa oveja No me cae tan bien Yo no sé Qué está haciendo aquí Vea cómo se ve Qué le pasa Y un montón De otros tipos De divisiones Obviamente Dice Oigo que hay Entre vosotros Divisiones Y en parte Lo creo Y si hubiesen así Digamos Como que hay una división Por algún mal entendido Si somos congregación Y hermanos Debería poder hablarse Porque Ambos Deberían estar dispuestos A arreglar la situación Si alguno de los dos No lo está En realidad ¿Qué está haciendo En la congregación? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está su amor? ¿Dónde está su misericordia? ¿Dónde está su Búsqueda de entendimiento? Como por ejemplo Quiero entender ¿Por qué Hizo eso? ¿Por qué dijo tal cosa? Voy a Voy a Escucharlo Dice Oigo que hay entre vosotros Divisiones Y en parte Lo creo Es preciso Que entre vosotros Haya divisiones Para que se pongan En manifiesto Entre vosotros Los que son Aprobados Lo que decía Ahora Si uno no está dispuesto Al arreglar la situación Que está haciendo ahí Usted no es De la congregación Si me explico Es necesario ¿Para qué? Para que se revele Quien es verdadero hermano Quien verdaderamente Está buscando ser Una mejor persona Que por otro lado Si una persona Se equivocó Hizo algo malo Debería reconocerlo Debería ser hermano Perdón Porque esto Esto Y esto Y esto En vez de decir No yo tengo una razón Me vale Todos aquí ¿Sabe qué? Yo voy a ir solo Para escuchar Dice Es preciso Que entre vosotros Haya divisiones Para que se ponga De manifiesto Entre vosotros Los que son aprobados Y bendito Ya voy por este verso También Bueno una pregunta Que me hicieron Un día estos Aquí he hecho Una relación Porque a veces A mí Me duele Uno sí siempre La realidad Pues digo yo A veces cuando pasa Cuando una persona Deja venir a la congregación Por X razón Por algún malentendido En la mayoría de los casos Y no es suficientemente madura O O sincera Para hablar las cosas Para llegar al entendido En vez de poner una cara Como para no tener que entrar En conflicto Básicamente Y no es conflicto ¿Verdad? Es simplemente Un conflicto de ideas Entonces les da tanto miedo Que prefieren decir Que sí Todo bien Me voy Y nunca vuelvo A tratar de arreglar La situación Y querer Y continuar creciendo Si es que pensaba Que por algo Se venía O se escuchaba Las enseñanzas Pero por un Por una inseguridad Por un miedo Por orgullo Ego Deciden Como dice aquí Bueno Muestran que no son aprobados Por una división X Entonces Es preciso que entre vosotros Haya divisiones Para que se pongan De manifiesto Entre vosotros Los que son aprobados Cuando pues Os reunís vosotros Eso no es comer La cena del soberano Cuando pues Reunís vosotros Eso no es comer La cena del soberano Verá que en el sentido Literal Sería lo de Pesach La forma en que se reunían De nada servía Porque por más que comieran El pan y el vino No se estaban uniendo Con Yahushua Porque no estaban Actuando como él Entonces Lo físico No cuenta Si no hay ahí El aspecto espiritual También Es como hay que tener Las dos partes Correctas Para que Se dé el resultado Que se quiere Pero si solo se tiene Lo físico Si no se tiene lo espiritual De nada sirve Porque La carne sin espíritu Es un cadáver Como la letra Sin la revelación Del espíritu Entonces Cuando pues Os reunís vosotros Eso no es comer La cena del soberano En el sentido espiritual Cada vez que nos reunimos Leemos la palabra Yahushua es la palabra Por ende Estamos alimentando Nuestra alma De sus palabras De vida Pero la forma En que se reúne la gente Leemos un verso Es como el chiquito Que solo quiere estar jugando Solo quiere estar jugando Solo quiere postre Y le traen la comida Comida Ya estoy lleno Ya ya Estoy muy lleno Y no ha comido nada Lo que debía comer Porque quiere solo El dulce O el juego Es la escritura Lo que nos alimenta Cuando pues Os reunís vosotros Eso no es comer La cena del soberano Al comer cada uno Se adelanta A tomar su propia cena Y mientras uno Tiene hambre Otro se embriaga Lo que hablábamos ahora Todo el mundo comiendo En el caso de esas iglesias Otro montón de gente No puede comprar comida Se quedan con hambre Entonces nosotros comiendo Uy vea Se no puede comprar Uy yo creo que no No lo quiere mucho El todo poderoso Verdad Dicen uy no tiene frutos Ay algo le estará pasando Porque no puede comprar Y ellos comen Y comen Y los otros Y aquí está hablando Verdad repito También en el Pesach Eh No se preocupan Porque todos coman Ellos solo se preocupan Por comer de primeros Estos a los que se refiere Aquí verdad Obviamente Y Dice Mientras otros Se embriagan Llegan no a tomar El vino Para conectarse Con Mashiach La representación De su sangre Y la vida De él Ahora en uno Y para gozarse Que también es parte Obviamente En lo físico De tomar vino Gozarse con los hermanos Si no que lo hacen Para emborracharse Al comer Cada uno se adelanta A tomar su propia cena Y mientras uno tiene hambre Otro se embriaga Pues que No tenéis casas En que comáis Y bebáis Si usted quiere Tomar Hasta tener que dormirse Hágalo en su casa Para que No haga el ridículo Empezando por ahí Y digo yo Hasta dormirse No hasta Emborracharse Y pecar Verdad Que es el punto Porque Es pecado El ser Borracho El practicar Ese pecado Como está escrito Que los borrachos No entrarán Al reino de los cielos Pero ahí el punto Es para beber Ustedes tienen casa Cada uno tiene la casa Para comer Y beber Y si llega A la congregación Tomar lo que se puede Para lo que Se debe No No concentrarse En la comida O sea Como cuando Yahushua Que porque Multiplicaba la comida Un montón de gente Lo seguía Solo para comer Pues que No tenéis casa En que comáis Y bebáis O menospreciáis La congregación De Yahweh Y avergonzáis A los que no tienen Nada Eso que decías Sorprendente Avergonzáis A los que no tienen Nada O sea No daban comida Para todos Por alguna razón A como puede ser Las iglesias de hoy en día Que la venden La comida Para hacer más plata Aquí sería Similar a como La llevaban Y no compartían O menospreciáis La congregación De Yahweh Y avergonzáis A los que no tienen Nada También digamos Que si llegaba Gente y no comía Ya sea Una de dos Es que no sé Digamos que usted Solo tiene un bocado Que es así Como para que nos diga No puedo compartirlo Si lo comparto Ya no tengo nada Diga Dino No voy a comer Porque si él no tiene comida No voy a comer con él Menospreciáis La congregación De Yahweh Y avergonzáis A los que no tienen Nada Que os diré Os alabaré En esto No os alabo Dice Yo recibí Del soberano Lo que también Os he enseñado Que el soberano Yahushua La noche Que fue entregado Tomó el lejem Entonces ahí empieza A establecer El orden De lo de la cena De Pesach Que Yahushua Tuvo con sus Disípulos Entonces ahí también Está hablando De que cuando se viene La cena de Pesach La gente debería Enfocarse En lo que se va A hacer A enseñar A aprender Y a Y a representar Con la cena En vez de estar pensando En hoy hay comida En la congregación Hoy vamos a comer Corderito En vez de estar pensando En eso ¿Verdad? Porque así la gente dice No, no como en la casa Porque voy a comer En la congregación Ahí él está diciendo No, coman en su casa Para que no anden Con esa hambre En la congregación Porque tras de eso Era puro Paulus Y también Su servidor Uno tiende a hablar Y hablar Y hablar De la escritura Y hablar Y hablar Y a veces Si no fuese Porque aquí hacemos esto Ahora la gente estaría Necesito comer algo Me estoy volviendo loco Este hombre habla mucho Entonces ahí por eso Paulus dice O sea, coman en la casa Porque en la cena de Pesach Es para Yahushua Y para el espíritu Para el alma No es para la carne Entonces no dejen Que la carne Ande como loca Ahí con hambre Viendo a ver Cuánto cordero Se puede comer Y si otro comió No le valga Me explico Puro carne Quédate aquí Alguien ¿Qué os diré? Os alabaré en esto Esto no os alabo Yo recibí del soberano Lo que también os he enseñado Que el soberano Yahushua La noche que fue entregado Vean que esto Que sorprendente Padre celestial Porque recuerden Porque recuerden Que Yom Teruah Lo que celebramos Ayer Y ahorita estamos Bueno Ya de noche Con esto que se conecta Y mencionamos Como los dos testigos Son Son llevados a prisión Un día como ayer Y vean como aquí habla Acerca de cuando fue entregado Yahushua La noche que fue entregado Tomó Lejem Pan Y habiendo dado Toda Lo partió Y dijo Tomad Comed Esto es mi cuerpo Que por vosotros Es partido Haced esto En memoria De mi Haciendo alusión A que lo iban a matar Y por eso Partió El Matzah Para entregarlo También recuerden Que en la En la forma En la que se hace La cena de Pesach Se tenían tres Pedazos de Lejem Representando tres testigos Representando Abraham, Isaac y Jacob Representando Varias cosas El Padre, el Hijo y el Espíritu Se podría decir incluso Pero obviamente En el judaísmo Si no lo tomaban en cuenta Así Representando A Yahweh Como primero y último Y también representando A Eliyahu El Mesías Y el profeta como Moshe Pero una de las cosas Que se hace Es que se agarraba Un pedazo de Matzah Se parte en dos Y uno se esconde Para el final de la cena El otro se entregaba Para comer todos Entonces de un mismo Matzah De un mismo pan sin levadura Comían todos Representando Que nosotros Debemos todos Comer de Mashiach De la fe Creer en Yahushua El Mesías Todos En la misma doctrina En la misma doctrina El mismo pedazo Del eje No El que Verá que Aquí ya tiene Con pasas Y allá tiene Con dulce leche No El mismo que nos da El y el Matzah Que es Yahushua El Mesías No es una doctrina Como a cada uno Le guste Si no es la verdadera Y punto Es lo que es Y hay que aceptarlo Si somos siervos Del Todopoderoso Quien nos Liberó De la servidumbre Al pecado Servidumbre a la carne Y como les decía Entonces era un solo Matzah Se partían dos Y uno se dejaba Para el final A Harón El último Y ese otro primero El que se repartía Como Yahushua El primero Y el que su carne Fue partida Como representando Obviamente su muerte Tomad Comed Esto es mi cuerpo Que por vosotros Es partido También curiosamente Yahushua Le abrieron el costado Y salió agua Y sangre Para representar Como cuando Adán le abrieron Su costado Y salió Eva Vean como ahora Estaba hablando De todo eso Del hombre y la mujer Y la mujer Procede del hombre Y ahora menciona Yahushua Que su carne Sería partida Como cuando Adán fue partido En dos Y ahora Mashiach Se iba a ir De su congregación Y estaba siendo Partido Curiosamente Yahweh puso Adán a dormir Y dormir Representa morir Entonces Yahushua murió Para que la congregación Pudiera Venir a la realidad Pudiera existir Así como Adán durmió Para que Eva Saliera del costado Yahushua murió Para que la congregación Pudiese existir ¿Si me explico? Entonces su carne Tenía que ser partida Así como ese Matzah también Adán Ahora Adán y Eva Yahushua Ahora Yahushua y su congregación Tomad Comed Esto es mi cuerpo Que por vosotros Es partido Haced esto En memoria De mi Haced esto En memoria De mi Entonces Yahushua Nos mandó A recordarlo Haciendo eso Y por eso Lo hacemos No para Tener un Una cena Ahí O sea Solo para comer No es para Llenar el estómago Es para llenar el alma Y cumplir Y recordarlo Obviamente a él Y lo que hizo por nosotros Al morir 25 Asimismo Tomó también La copa Después de haber Cenado Diciendo Esta copa Es el nuevo Pacto En mi sangre Haced esto Todas las veces Que la bebáis En memoria De mi Entonces Cada vez Que se hace Memoria Del cordero Empieza Se bebe El vino Recordando la sangre Que derramó Por nosotros Esta copa Es el nuevo Pacto En mi sangre Renovando El pacto De Moshe Pero ahora A través Del espíritu Ahora a través De sangre De ser humano Apartado Que cumplió Todos los mandamientos En vez de sangre De un cordero Animal Ese animal Fue una representación De lo que Mashiach Vendría a ser Para el alma Para el espíritu Entonces Esta copa Es el nuevo Pacto En mi sangre Haced esto Todas las veces Que la bebáis En memoria De mi Así pues Todas las veces Que comáis Este lejem Y bebáis Esta copa En si sería Este matzah Este pan sin levadura Y bebáis Esta copa La muerte Del soberano Anunciáis Hasta que El venga Que se puede Tomar como Que a través De celebrar Pesach Estamos Anunciando O dando Las buenas nuevas De que el murió Por nuestros pecados Hasta que se dé El retorno Hasta que se dé La segunda manifestación De Yahweh En la tierra Se puede ver Como el último O hasta que Ya se dé La cosecha Así pues Todas las veces Que comáis Este matzah Y bebáis Esta copa La muerte Del soberano Anunciáis Hasta que Él venga De manera De manera que Cualquiera Que coma Este matzah O beba Esta copa Cuando digo Matzah Me refiero Pan sin levadura O beba Esta copa Del soberano Indignamente O sea Pensando En otra cosa Pensando Que es cualquier Cosa Tomándose Una copa Y dice Ay ya me voy a Por ser Que bueno En vez de saber Que eso representa La sangre del cordero Y que uno Se está haciendo Uno con él Y por ende Debe cumplir Con los mandamientos Y etc De manera que Cualquiera Que coma Este matzah O beba Esta copa Del soberano Indignamente Será culpado Del cuerpo Y de la sangre Del soberano O sea Estará bajo Culpa Sería como Si lo hubiera Matado Como si estuviera Entre los fariseos Diciendo Mátenlo Mátenlo Porque una persona Que no disierne Lo que está haciendo En ese caso En lo que Respecta Pesaj Sería como Una persona Que no Disierne Que no estuvo Ahí No pudo discernir Que Yahushua Es el mesías Y cayó En lo que Todo el mundo Decía Mátenlo Mátenlo Si es falso Profeta ¿Por qué? Porque alguien Dijo ¿Quién dijo? El papa Entonces Si hay que Matarlo Será culpado Del cuerpo Y de la sangre Del soberano Por tanto Pruébese Cada uno A sí mismo Y coma Así Del matzah Y beba De la copa Entonces Cuando uno Viene a Pesaj Tiene que Venir Sabiendo Lo que viene Tiene que Reconocer La importancia De lo que se va A hacer De lo que Representa Y de lo que Debe uno Hacer en la vida Poner en práctica Las palabras De Yahweh Por tanto Pruébese Cada uno A sí mismo Y coma Así Del matzah Y beba De la copa Uno debe Decir ¿Será Que estoy Entendiendo A lo que Voy Que debería Tomarla Tal vez Si está En pecado Mejor no Porque no Si no va a Cambiar Su forma De ser Entonces Ese pecado Lo puede Condenar En ese momento Cuando dice No Ya no Voy a Pecar El que Come Y bebe Indignamente Sin discernir El cuerpo El cuerpo Del soberano Juicio Come Y bebe Para sí Si no Diciene Lo que Está Haciendo Si no Entiende Por qué Lo está Haciendo Lo que Representa Y lo que Debe Hacer Después De tomarlo O sea Vivir Como Mashiach Manda En realidad Está tomando Para juicio Después Se le va A tomar En el juicio Y decir ¿Usted Por qué Hizo Eso Y actúa Así Castigado El que Come Y bebe Indignamente Sin discernir El cuerpo Del soberano Sin discernir Que representa El cuerpo De Mashiach Y la sangre Juicio Hay muchos enfermos Y debilitados Entre vosotros Y muchos Han muerto O sea Paulus dice Hay gente Que anda Con tal Pecado Tan mal Espiritualmente Que se atreven A comer La cena De pesa Que cuando se dan cuenta Están todos enfermos Y se mueren Y la gente Dice Que es raro Quién sabe Que se enfermó Pero no entiende Que está relacionado Con su vida espiritual Y no discernir Que están tomando vida A través De ese Evento Ese acto Si pues Nos examináramos A nosotros mismos No seríamos Juzgados En lo que nosotros Hacemos No va a haber Juicio en contra Nuestra Porque si digamos Vamos a hacer un acto Y decimos No eso no me gustaría Que me lo hicieran A mí Mejor no lo voy a hacer No esto La verdad es que Es injusto Lo reconozco No lo voy a hacer Pero hay gente Que dice Es injusto Pero me vale Porque yo me merezco Tal cosa Obviamente Ahí no está Teniendo discernimiento Entonces Si pues Nos examináramos A nosotros mismos Que también sería Como decir Si nos juzgamos A nosotros mismos Si estamos haciendo Bien o mal Verdaderamente Pensando en todo Lo que hacemos Por qué lo hacemos Lo que decimos Etcétera Dice No seríamos juzgados Pero siendo juzgados Somos castigados Por el soberano Para que no seamos Condenados En el mundo Entonces Cuando la persona No se juzga A sí misma No se examina Termina actuando mal Y cuando actúa mal Es de abuel Que lo tiene que examinar Y juzgar Y por ende lo castiga Y ese castigo Es para que no vaya Al infierno después Es para que a través Del castigo Entienda Se purifique Crezca Y cuando llegue La otra vida Esté en lo que Él quería En el reino En vez de irse Al infierno Por ser un rebelde A lo que ya Abuelo le dice Pero siendo juzgados No somos culpados Por el soberano Para que no seamos Condenados Con el mundo Así que Hermanos míos Cuando os reunáis A comer Esperaos Unos a otros Y también por si algo Incluso esa muerte Que menciona ahí Bueno Muertes que se dieron Por hacerlo indignamente Por lo que dice Después Pablo Se estaría dando a entender Que aunque se murieron Van a ir a la vida eterna Porque con esa muerte Pagaron por ese error Tan grande Pero al menos Estaban ahí Tratando de hacer Algo con sus vidas Verdad Porque dice Que fue castigo Pero es para no ser Condenado con el mundo Al infierno Y también Verdad Lo de la enfermedad No es como que Yahweh esté diciendo Ustedes ya no es Ustedes están mal No es para que purifique Eso que Vino a A afectar Su salud En este caso Por no hacerlo Correctamente Lo del Pesaj Así que Hermanos míos Cuando os reunáis A comer Esperaos unos a otros Que todos Coman juntos Si alguno Tiene hambre Que coma En su casa Para que No os reunáis Para condenación Porque si al final Lo hacen de esa manera Se están reuniendo Para condenación Las demás cosas Las pondré En orden Cuando vaya Cuando En el Pesaj Anterior Que tuvimos En la congregación Se dio Una cuestión De que Como se estaba Dándolo Al otro calendario Y aquel otro ministerio Entonces había Algunas personas Que estaban Escuchando a ambos Y se estaban Confundiendo Con el calendario Y con unas cosas Que el hombre Estaba diciendo De que Estaban condenados Los que no lo celebraran En el día Del calendario De ellos Básicamente Entonces hubo En si una persona Supuestamente hubo Otras involucradas Pero en si una persona La que Estaba pensando En que si yo Hacía el Pesaj Cuando nosotros Lo hacíamos En nuestro calendario Y Iba a haber Condena Iba a haber problemas Y esto y lo otro Y El El Eso bueno Llegó un poco De mal Porque bueno Como que no se quería Que yo hiciera el Pesaj Al final Obviamente lo hice Bendito ya voy Todo salió bien Hermoso Y fue de muchísima bendición Porque si digamos Pudiese haber alguna U otra persona Que estuviese Haciéndolo indignamente La mayoría no Y repito Si hubiese alguna No lo sé Eso está en el corazón De cada uno El Padre lo sabe Pero como congregación Yo siempre dejo claras Estas cosas Todas estas cosas Que están aquí Ahora bien En ningún momento Aquí Pablo os dijo Y recuerden siempre Que tiene que ser En esta fecha En este calendario Según esto Y si no Está condenado En todo lo que se enfocó Fue Cuando se recuerden De Mashiach Tomando el Matzah Y el vino Háganlo De manera correcta No vengan con hambre Piensen en los demás No hagan sentir mal a nadie Etcétera Está claro eso Ahora obviamente Bendito Yahweh Consideramos tener El calendario correcto Y por eso lo hacemos En el día que lo hacemos Pero mi punto es Que está utilizando Un argumento Que no es válido Por ejemplo Con este capítulo En el que Pablo Se está haciendo bien claro Acerca de celebrar Pesach Y lo que hay que hacer Y lo que condena Al celebrar Pesach Y no menciona Nada de tiempo Por si algo Para recordarlo Entonces En realidad En teoría Lo puede recordar siempre Y por eso En cierta forma Los cristianos lo hacen Como tal domingo Del mes Todos los meses Algo así Obviamente Se debe hacer En Pesach Ese es el principal Pero por ejemplo Uno O sea No está mal decir Vamos a recordar A Yahushua Lo que hizo Entonces Hacerlo de esa manera Pero obviamente Debería ser en Pesach